Dime qué es lo que te pasa Si tú sabes que te adoro, que eres vida mi tesoro Dime por qué no puedo yo tener tu gran querer Decídete a entregarme el corazón Y así sabrás lo que es el amor Dime qué es lo que te pasa Qué temor tu pecho abraza Quieres mí así, con frenesí mi amor Como yo a ti Dime qué es lo que te pasa Dime qué es lo que te pasa Qué temor tu pecho abraza Quieres mí así, con frenesí mi amor Como yo a ti Si tú sabes que te adoro, que eres vida mi tesoro Dime por qué no puedo yo tener tu gran querer Decídete a entregarme el corazón Y así sabrás lo que es el amor Dime qué es lo que te pasa Qué temor tu pecho abraza Quieres mí así, con frenesí mi amor Como yo a ti Como yo a ti Confine la canción Quieres mí así, con frenesí mi amor